Yo te seguiré a través del mundo entero Mil ríos abre de cruzar, merece de navegar, yo por ti Te perseguiré, como sombra junto a ti yo iré Porque nací para ti, y siempre contigo soñé Noche a noche anhéle Te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo Con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo con locura, con fe delirante Yo te buscaré, como el ave busca el nido Y nada me hará desmayar, no descansaré hasta lograr oír de ti Que me amas también Te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo Con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo con locura, con fe delirante Te perseguiré, como sombra junto a ti yo iré Porque nací para ti, y siempre contigo soñé Noche a noche anhéle un beso de ti La-ra-ra-ra-ra Gracias por ver el video.